Como dijo aquel, amarraste el flujo, te estoy en flip, escucha esto. Tengo a hablar de mi tierra, desde mi país es Salvador, donde todo te queda cerca, desde la calle hasta el mirador. Desde que nací, hasta que muera, yo soy de aquí. Y quiero que me entierren, en mi pueblito donde yo crecí. Estaba pa' El Salvador, tanto me he estado, pulgarcito más, y juntar con momentos bellos y algunos sucesos traicos, pero que va. Este es un poema de nación, pa' describirlo no me alcanzará una canción. Aquí no te miento hoy, aquí te da un par, aquí se juega macho con la barata. Es la tierra donde se revientan los morteros, la tierra de los chuchos aguacateros. Crecí donde las calles eran de lodo cuando lo vía, donde dos piedras trabajan en la portería, donde la coca se toma en bolsa con pajía, donde aprendiste a cazar con un día. Tanto tía tostada con Guajapa, somos locos como el mágico, con su culerita macheteada. Comemos tamales de elote en la tusa, ya está dicaprio, digo que me encantan las pupusas. Desde mi tierra, desde mi país El Salvador. Quiero que me entierren, en el pueblito donde yo crecé. El jugo así, porque a mi hija, aunque el territorio sea pequeño, no hay hospitalidad como la de un salvadoreño. Aquí donde comen tres, comen siete, donde de niño teníamos los mejores juguetes. Un trompo calaseado, un Nintendo prestado, jugando escondelero y coladro librado. Aquí no lloramos, arrancará cebolla, porque siempre habrá, por cantar en la hoja con el hielo. Me doy la vuelta y me descongelo, como olvidé los cuentos que contaba mi abuelo. Chicábamos más que la carreta, comprábamos cinco churros con una peseta. El país donde los diablos andan en la bici. Un país que sonríe, aunque el mundo esté en crisis. De mi país pueden decir muchas cosas, pero que es donde se encuentran las mujeres con cerveza. Desde mi tierra, desde mi país El Salvador. Tornito donde te quedas cerca, desde la calle hasta el grado. Desde que nací, hasta que muera, desde el de aquí. De lo que me entierren, en el pueblito donde yo crecé. A veces me pregunto qué es lo que quiere sonar. Que ella quiere qué, perreo. A veces me pregunto qué es lo que quiere sonar. Que ella quiere no, perreo. ¿Quién es qué? Perreal, perreal. ¿Quién es qué? Perreal, perreal. Ah, así me gusta mami. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis. Así me gusta mami. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis. Si no ha pasado el tiempo, ni lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento. Por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto, ¿quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizás tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. 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 Tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Mueve que te mueve, 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 que te mueve ese ritmo Mamecito, esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Conequiala, Conequiala, Conequiala linda, Conequiala, Conequiala no seas de coqueta Conequiala, 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 Conequiala linda, Conequiala, Conequiala no seas de coqueta Conequiala, 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 Conequiala D-D-D-D-G Mania Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueva, un ritmo que me hace bailar Come, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la pintura Todos, las manos de alto y grite, grite con locura Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Dicen que la bruja, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Ahí viene la brujas carambas por el caminín La otra noche te esperé agua y lluvia dos horas Dos horas y horas y horas Con un rezo y un garabato La otra noche te esperé agua y lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser Y la otra noche te esperé agua y lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se puede acabar el mundo Mas lo nuestro seguirá Su rumbo ya atrasado Yo no puedo verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío con la pena Tú sabes que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Mucho amor por ti, 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 amor por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santarera Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Hasta las seis de la mañana Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Porque el papi y el papi ¡Racachincón! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es comunal Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina Música Música Gracias por ver el video